¿Cómo estás? No estoy bien, Elif, pero lo estaré. No tengo ninguna otra opción. Estamos contigo, Asli. No estás sola en esto. Vamos a superar esto juntas, ¿sí? Como siempre lo hemos hecho, hermanita. Está bien, Elif. Está bien, pero mira, no puedo hacer nada aquí. Ni Lufer y tú deben estar pasando por momentos difíciles. Soy tu hermana mayor y no puedo hacerme cargo de ambas. Nos mantendremos las tres juntas. Estoy aquí para llevarte a casa. Elif, ¿hablas en serio? Tío Taillard. Bienvenida, querida. Te espero a mi oficina. Prepara tus cosas. Seremos libres. Seremos libres. Elif, querida, escúchame. Aquí tenemos reglas que todo el personal debe acatar. No puedes llevarte a Asli del hospital así como así. Tenemos que consultar con el consejo primero. Tío, la verdad, no creo que Asli esté mejorando. Creo que lo mejor es que yo la cuide. Me necesito ahora más que nunca. También le voy a decir a Ni Lufer que vuelva. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por nosotras. Ha sido de mucha ayuda. Pero quiero que estemos las tres juntas. Todo esto que estás haciendo es por Omar, ¿verdad? Ya veo. Ya veo, cariño. Ya veo, ya veo, ya veo. Qué triste. Qué triste. Tu padre y yo éramos muy buenos amigos. En ningún momento quise romperte el corazón a ti o a tu padre. Yo no, no quise herirte, pero tú me destruiste a mí. Lo siento mucho. Porque en este momento no me crees, sin embargo, me conoces hace muchos años. Pero le crees al hombre que has conocido hace solo unos días atrás. Él te hirió antes, pero tú lo olvidas. Estoy muy ofendido, Elif. Estoy muy ofendido. Mucho. Tío Tayar, tú eres como un padre para mí. Estarías siendo muy malagradecida si no reconociera todo lo que has hecho por nosotras. ¿Y entonces cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema. Solamente estoy muy confundida. ¿Podrías decirme qué es lo que te confunde, querida? Bueno, ¿te acuerdas cuando hablamos acerca del video que desapareció? Sí, me acuerdo. El otro día pude ver ese video. ¿De qué estás hablando, querida? ¿Cómo pudiste? ¿En dónde lo has encontrado? Dime, ¿quién te lo mostró? No importa quién me lo mostró. Lo que importa aquí es que yo pude ver ese video. Y eso me parece que es algo muy grave, tío. Lo digo en serio. Mi madre hizo que Asli abortara. También me enteré de eso. Yo ni siquiera sabía que ella estaba embarazada. Y lo peor... Es que mi mamá no se resbaló. Mi mamá y Asli estaban discutiendo y Asli... Tú sabes el resto. Elif, querida... En este momento hay muchas cosas que no logro comprender, tío. Lo único que sé es que aquí tú estás a cargo de todo y nada pasa sin tu permiso. Entonces, ¿no te parece que quizás yo tenga algunas dudas de la forma en que has actuado? ¿Estoy equivocada? Tú estás detrás de todo esto, ¿verdad? Hermano, debí haber pagado. No digas tonterías. Yo invito. Tengo que hablar con ese hombre en prisión. Es necesario para seguir con la investigación. Ya hablaré con el guardia y le diré que busque a un espía. Él hablará en algún momento. Eres lo máximo, Arda. Le echaré un vistazo al vecindario. Descubriré quién es Halil. Yo te acompaño. No es necesario. Iré por mi cuenta. Bueno, vámonos. Tú vienes conmigo. Y tú investiga a los que golpearon a Tanner. Tenemos que averiguar por qué lo hicieron. Sería mejor si Pinar hubiese hablado. Pero no lo hizo más fácil, Pelin. Omar, puede que Pinar conozca al dueño de los diamantes como Tanner. Tanner te dijo que te había llevado con el hombre que cuida los diamantes. Conclusión, eran amantes. Entonces, ¿tú crees que todo está relacionado? ¿Puede estar relacionado con Ahmed y Sibel? Aún no puedo establecer un vínculo. Pero podríamos. Nos vemos luego. Vamos. Vamos, vamos. Nos vemos luego, señor. Nos vemos, señor. Mi hermosa niña. Yo solamente quería proteger a Asli. La hubiese destrozado el saber la verdad. Créeme lo que digo. Tú sabes cuál es su situación. Ya intentó suicidarse antes. Pensé que era lo mejor que podía hacer. Mi papá estaba lleno de deudas. También se relacionaba con criminales y nunca nos dijo nada. Actuaba como si todo estuviera bien. Quizás él pensó que las cosas iban a mejorar. Tal vez él lo hizo por nosotras. No sé, no tengo idea. Yo puedo entender por qué también he ocultado cosas. Cuando secuestraron a Nilufer, no dije nada. Intenté manejar la situación yo sola. Lo hice por todos nosotros. Pero eso fue un gran error. Y aún lo pago. Si algo aprendí de todo esto es que hay que confiar en la familia. Creo que tú deberías hacer lo mismo. Por favor, no me escondas nada. Sobre todo si se trata de mi familia. Lo siento mucho, Liv. Lo siento mucho. Cometemos errores cuando protegemos al ser amado. Eso lo aprendí con el paso de los años. Aprecio mucho lo que has hecho. Pero me llevo a Asli a casa. Y también a Nilufer, tío. ¿Sí? Gracias por todo. Elif. Necesitarán una enfermera. Podría cuidar de Asli. ¿Qué te parece? No es necesario. Yo voy a cuidar de ella ahora. Aún así deberían seguir en contacto con el doctor, ¿no crees? Es necesario que ella sepa la verdad pronto. Tío Tayar, yo me voy a encargar ahora, no te preocupes. Te lo agradezco. No te preocupes. No, Elif. Pero, Asli, ¿tú dormías ahí antes de que fueras a la universidad? Es verdad, pero quiero quedarme en la habitación de mi mamá. Es que la extraño mucho y me parece que me sentiré mejor si me quedo en su habitación, ¿está bien? ¿Asli está segura? Todo sigue ahí, es como si ella nunca se hubiera ido. Por lo mismo. ¿De acuerdo? Como tú quieras, linda. Gracias. 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 Nunca cambié de perfume, ¿verdad? Siempre fue fiel a las cosas que amaba. Era tan hermosa. Inocente, joven, llena de esperanza. ¿Te pareces mucho a ella, lo sabías? Ojalá, ojalá hubiese heredado su forma de ser Elif, ojalá pudiera amarlos a todos. Creo que tú sí heredaste eso. Eres tierna y estás llena de amor. ¿Tú también? Eres muy mentirosa. No te estoy mintiendo. Siéntate aquí. Estoy cansada. Ahora siempre estoy cansada, ¿sabes? Eso es normal. Tuviste días difíciles y estuviste sedada. Por eso tienes sueño. ¿Sabes por qué estoy cansada, Elif? Estoy embarazada. ¿De verdad? La vida me quitó a mi mamá y a mi amor. Pero tengo un bebé, Elif. Este es el mejor regalo. Lo hago todo para mi bebé. Nunca me hubiera recuperado si no fuera por él. Por favor, no digas eso. Me recuperaré porque voy a tener un bebé, Elif. Créeme. Bienvenida, señorita Bajar. Disculpe, estoy preparando la comida. No se preocupe. Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó ahora? Es todo tan complicado. Tranquila. Mejor cuéntame todo desde el principio. ¿Aló? Hola, Elif. ¿Estás ocupada? No, dime. Es que necesito conversar. Podríamos encontrarnos en algún lugar. Claro, solo si puedes. Ay, querida Pelín. Me encantaría, pero Ashley acaba de salir del hospital y ahora no puedo salir de casa. Está bien. Está bien. Lo siento. Disculpa si te molesté. Nos vemos luego. Pelín, ¿estás llorando? No, no es nada. No, no es nada. No te preocupes. Estoy bien. Claro que no. Yo arreglaré todo y me voy a juntar contigo. ¿Dónde quieres que nos veamos? Hay un restaurante de pescado en Calamis. ¿Qué te parece si nos encontramos ahí? De acuerdo. Ahí voy a estar. Gracias, Elif. De nada, Pelín. Ella está muy mal bajar. Voy a tener que ir. No te preocupes. Uli y yo cuidaremos de Ashley. Puedes ir tranquila. Muy bien. Ella ahora está durmiendo. Si se despierta de mal humor, puedes darle su medicina con jugo de manzana. Porque no va a querer tomárselo si no se lo das así. Todo lo que necesitas para eso está en la cocina. Entiendo, no te preocupes. Yo te llamaré si algo sale mal. Es extraño. Me preocupa que Pelín esté llorando porque es una mujer muy fuerte. Tengo que acompañarla. Ella nunca me ha dejado sola. Bueno, está bien. Puedes confiar en mí. Eh, no dormiré de todos modos. Hablaremos cuando regrese, ¿sí? De acuerdo. Nos vemos. Omar. Ayer está fuera del hospital. Lo estoy vigilando. De acuerdo, hermano. Estaré en servicio de todos modos. Nos vemos. Omar, perdón, el atraso. No me sorprende. Tú has estado muy extraño desde la mañana, Arda. ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿qué está pasando? Creo que... lo eché a perder todo. Esta vez sí que lo arruiné. ¿Pero qué hiciste? Ve al grano. Vamos. Besé a Pelín y me dio una bofetada. ¿Contento? Casi me arrancó la cabeza. Omar, ¿de qué te ríes? No es gracioso. Suficiente. Está bien. Está bien, disculpa. Te voy a dar un consejo, amigo. Nunca declares tu amor de esa forma. Menos mal que solo te abofeteó y no te disparó. Claro. Ahora te ríes de mi desgracia. Recuerda que tú me dijiste que hiciera eso. ¿Por qué no piensas en mí? Perdí a mi amor y a mi mejor amiga al mismo tiempo. ¿Qué se supone que debo hacer? Ahora. Soy un pobre imbécil, Niloufer. Nunca me perdonaré las cosas que te he hecho. Nunca me lo perdonaré. Por favor, dime que no te has olvidado de mí. Por favor. Amigo, los médicos no se curan a sí mismos. Lo sabes. Soy la última persona a la que debes consultarle. ¿No ves cómo estoy yo? Claro que sí, lo veo. La mujer que amas está parada frente a ti y tú no haces nada. Yo pensé que ya tenías todo resuelto, pero me doy cuenta que eres el mismo tonto. Te estoy diciendo que ella estaba desesperada. ¿Por qué te mentiría? No puedo hacerte cambiar de opinión. Por favor, abre tus ojos, Omar. Nadie te va a esperar tanto tiempo. Yo te habría dejado si fuese Elif. Ella es una buena mujer. Tiene mucha paciencia. ¿Acaso no sientes pena por ella? ¿Con quién estoy hablando, Omar? ¿Por qué no me prestas atención? Estoy hablando contigo, no con la pared. Tú la llamaste. ¿A quién? ¿Qué estás haciendo? Se va a ir. Reacciona, Omar. ¿Le dijiste que estaríamos aquí? ¿Qué te importa eso? No la dejes ir. Muévete. Elif, lo siento mucho. Estaba atrapada en el tráfico. ¿Qué pasa, Pelín? Me dijiste que nos íbamos a juntar las dos solas. Pero sí estamos solas. ¿Qué pasó? Arda y Omar están aquí. Hay un estudio que dice que no es bueno encontrarse con gente donde siempre te encuentras con tus mejores amigos. Estamos aquí. Está bien, no hay problema. Iremos a otro lugar, ¿cierto, Lee? Claro, me parece buena idea. No, no, no. No se van ustedes. Entraremos a ese restaurante todos juntos. Y tú, Pelín, vas a resolver el problema que tienes con Arda. Omar, no estoy de ánimo para estas cosas. ¿Qué problema? ¿Puedo contarle? Igual ibas a contárselo ahora, ¿cierto? Ya. Arda ha estado enamorado de Pelín desde hace tiempo. Y la besó para declararle su amor. Pero Pelín lo agofeteó. Esa es la novela del momento, ¿entiendes? Todo un drama. Entremos. Bueno, 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 bueno. Eres un buen detective, Hussein. Actuaste tal como lo hacen en las películas. Fue muy divertido. Pasaste como un tornado. Déjate de broma hasta ayer. Solo el estar cerca tuyo me da asco. De todos modos, es el último favor que te hago. No quiero verte nunca más. ¿Sabes lo que dicen? Hay que mantener la boca cerrada y no hablar de más. ¿Acaso no sabes en qué estás metido? Omar está obsesionado contigo. Convenció a sus colegas también para seguir con el caso. ¿Cuál es tu trabajo? Seguirte e informarles de lo que hagas. Soy muy afortunado. Eres un amigo que siempre ayuda. No voy a poder controlarlos todo el tiempo, así que no te confíes. Deberías tener cuidado. Sé discreto. Los mejores tres policías en Estambul te perseguirán hasta el final. Tenlo en mente. No tres, sino cuatro, amigo mío. Cuatro. Tú no puedes subestimarte. Es gracioso estar desesperado al sonreír, ¿verdad, Dayardúndar? ¿Ah? ¿Y si tropiezas? Directo al infierno. Eso lo veremos. Bien, gente, ¿qué quieren pedir para comer? Me gusta la comida de aquí. ¿Quieren pescado con todo? No quiero nada, no tengo hambre. Yo venía a conversar con Elif. Me iré pronto. Aquí apesta. Creo que ya es suficiente. Yo también estoy aquí. Déjame. Has estado todo el día pretendiendo que no existo. Me estás castigando y yo no he hecho nada malo. Como siempre estás exagerando la situación. ¿De qué hablas, Arda? ¿Exagerar? Me di cuenta que nuestra amistad no era real. ¿No te parece? Ah, no me digas. ¿Acaso yo te...? Arda, basta. Déjame hablar. ¿Acaso yo te he traicionado alguna vez? ¿O te he dejado sola? ¿Acaso te he hecho daño? No hay un castigo para alguien que se enamora. Debería haberlo. Así si cometieras un error como este, tendrías que pagar por ello. Así debería ser. Yo no estoy arrepentido, ¿está bien? No me arrepiento de esto. Creo que tú eres la que tiene un problema dado que estás tan nerviosa. Claro que lo tengo. Sigdem estaba en lo cierto, Arda. No puede ser. ¿Qué tiene que ver mi exmujer con todo esto? Arda, por favor, mira. Tú no te has divorciado aún. Es tu esposa todavía. Y le dije que éramos amigos cuando ella vino a verme. Le dije que no había nada entre nosotros. Estuve llorando tres días, ¿entiendes? Le prestas atención a los sentimientos de mi exmujer, pero no a los míos. Escúchenla, por favor. A la mujer que amo, no le importan mis sentimientos, sino los de mi exmujer. Ya no quiero escucharte, Arda. Mejor me voy. Elif, lo siento. Nos vemos, luego. ¿Lo ves? Eso es lo que sucede. Dime, ¿qué más puedo hacer yo? No, lo siento. Debo irme. No quiero estar aquí. Mi noche se arruinó. Lo siento mucho, Elif. Sí, vete tranquilo. ¿Quieres que te lleve? No, gracias. Quédense aquí. Yo, eh, nos vemos. Cuando las personas se gustan, pelean todo el tiempo. ¿No te suena familiar? ¿Por qué no me respondes? Vamos, es tu turno de pelear ahora. Pelín dejó la bala alta. Sé que te gusta pelear. Arda ya lo sufrió, pero ahora me toca a mí recibir las balas. Yo ya sé que pelear conmigo te libera. No me gusta pelear. Sí, no me digas. ¿Acaso estoy hablando con otra persona en este momento? Ah, señorina, si ya nos tenemos confianza. Di lo que quieras decirme y así sé acá tenerme, ¿eh? ¿Te digo algo? No trates de hacerte el simpático conmigo. Yo estoy aquí porque Pelín me lo pidió. Pero como se fue, yo también me voy. Buenas noches, Omar. Buenas noches, señorita. ¿No? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Hola. Buen día. ¿Estabas durmiendo? No. ¿Pasó algo malo? No. Solo quería verte. Yo supongo que no desde la puerta. Adelante. Vengo a ver a Jalil Kaplan. Ya está informado. Sígame. Yo lo llevaré. Acompáñenme, por favor. ¿Cómo estás? Nada mal. Te tengo muy buenas noticias. Dieron de alta a Asli. Está en casa. Vamos, faltas tú. ¿Puedo quedarme aquí? Pero Asli ya está con nosotras. ¿No le extrañaste todo este tiempo? Me siento más segura aquí, Elif. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está mal? Nilufe. Soy tu hermana. ¿Puedes contar conmigo siempre? No voy a dejar que nadie te haga daño. Pase lo que pase, puedes confiar en mí. Siempre. Eres mi hermana menor. Siempre te voy a cuidar. por favor, Elif. Por favor, Elif. Ilufe. Tienes el corazón roto. No soporto que alguien te haya hecho daño. ¿Por qué no sacas lo que tienes dentro? Cuéntame lo que te está pasando. No es nada. Hermanita. Te extraño tanto. Por favor, deja que me acerque a ti de nuevo. Ya, ya no soy la misma persona. No puedo volver atrás aunque quiera. Tú siempre vas a ser mi hermana. Sin importar lo que pase. Está bien, no quieres hablar. Vamos a casa. No puedo, Elif. Vete ya. Vete tú. Yo iré luego. De acuerdo. Estoy usando esto desde que mamá murió. Quédatelo. Creo que tú lo necesitas más que yo. Dime, ¿por qué estabas en la misma celda que Taner? ¿Cómo podrías saberlo? Me trasladaron. ¿Por qué no le pregunto al guardia? ¿En qué trabajabas antes de caer aquí? Yo trabajaba como obrero, un simple obrero de la construcción. ¿Quién cuida a tus hijos? Mis hijos están con mi mujer. Nosotros teníamos algo ahorrado. Sé que ellos están bien. Hablemos de Taner. ¿Podrías decirme cuál era su estado de ánimo antes del suicidio? Bueno, señor, él era distante. Creo que algo pasaba por su cabeza. ¿Conoces a este hombre? Creo que no lo conozco. ¿Cómo puedes no conocerlo? Él es uno de los empresarios más famosos del país. Sale hasta los periódicos. Es muy conocido. Revisa la foto. Vamos. Es que no leo el periódico, señor. Está bien. Una pregunta más. ¿Alguna vez Taner mencionó el nombre de Tayar Dunder? Creo que no, señor. Bueno, si esa era su última pregunta... ¿A dónde vas? No he terminado aún. No. ¿Qué hay de malo con Pinar, papá? No sale nunca de su habitación. Tuvo el mismo problema con Ilúfer. ¿Cómo así? Son mujeres, hijo. Eso es lo malo que tienen ellas. Bueno, sí. Papá, lo siento. ¿Dónde está Nilúfer? ¿Ya está lista? No. Quiso quedarse un poco más. Y yo estoy de acuerdo. Bien. No hay problema. A ella no hay nada que la confunda o la haga dudar. No se olvida que yo siempre estuve con ella desde que era pequeña. Yo tampoco, tío. Si no, no hubiera querido que ella se quedara aquí contigo. Seguro. Seguro. Elif, toma asiento. No, gracias. Me tengo que ir. Tengo cosas que hacer. Gracias, querida. Nos vemos luego. Pero tú no oíste nada. Tú dormías profundamente. Estabas en el séptimo sueño, ¿cierto? No escuché nada, señor. ¿Por qué no iba a impedírselo? ¿Por qué? Escúchame. Tú claramente estás aquí por un crimen. Quedarás a libertad pronto de todos modos. De alguna manera, causaste problemas en otra celda y te trajeron aquí. Qué coincidencia, ¿no? Y te llevaron al pabellón de Tanner. Otra coincidencia. ¿Y hay otra más? Curiosamente, él se suicida. Bueno, realmente no lo sé, señor. No seas ridículo. No eres bueno mintiendo. Sé que estás mintiendo. O mataste a Tanner. O tú ayudaste a otra persona a matarlo. Habla. ¿Para quién trabajas? ¿Quién te contrató? Señor, de veras no sé nada de eso. ¿Por qué me pregunta a mí? Ya basta. ¿Sabes qué haría yo en tu lugar, amigo? Confesaría todo. De esa forma me quitaría ese peso de encima. O si no, probaré que mataste a Tanner. Te apuesto a que puedo hacerlo. Y estarás perdido. Piensa en todos los años que pasarías aquí. Señor, de veras yo no hice nada. Él ya se había ahorcado cuando yo desperté. Eso es lo que sé. Eso es todo. Maldigo el día en que me pusieron en esa celda. ¡Guardia! Todos los días es lo mismo. Trabajo, trabajo y más trabajo y nadie lo agradece. ¿Aló? ¿Aló? Elif, querida, ¿cómo estás? Espero no estar molestándote. No, claro que no. ¿Cómo estás, querida? No te he visto hace mucho tiempo. Estaba preocupada por ti y como tampoco has venido a la casa, decidí llamarte. ¿Necesitas algo? No, estoy bien, gracias. Bien, pues quería llamarte porque fue el cumpleaños de Omar hace cinco días y no pudimos celebrarlo. Estaba pensando que quizás tenos unas esta noche y comamos pastel para celebrar. Me encantaría verte. Ojalá pudieras venir y así conversamos. ¿Qué te parece? Bueno, mi hermana estuvo lejos por mucho tiempo. Acaba de volver a la casa y hoy día me gustaría poder acompañarla. ¿Por qué no la traes contigo, querida? Nos agradaría. Es que no sé si ella va a querer. Le dije a Omar, también estaba encantado. ¿Quiere que vengas? ¿Omar dijo eso? Por supuesto que lo dijo. Vamos, querida. No somos extraños. Trae a tu hermana contigo y ven. Bueno, está bien. Voy a hablar con mi hermana. Y la convenceré. Ay, gracias, querida. Te veo esta noche, entonces. Que tengas un buen día. Ay, mamá. Realmente eres increíble. ¿Alguna vez hemos celebrado el cumpleaños de Omar antes? ¿Y qué tiene? Esta vez celebraremos su cumpleaños. Ah, y entonces tú quieres arreglar las cosas entre ellos y ser su Celestina. Eso me parece una excelente idea. Por favor, no digas nada. Mira, solo he mentido sobre mi edad alguna vez. Omar podría enojarse conmigo si supiera. Sí, mamá. No te preocupes. Te juro que no diré nada. Quiero verlos felices. Vamos, volvamos al trabajo. De acuerdo. Deberíamos prepararnos para esta noche. Lo sé, lo sé. Ya me voy. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? No me fue muy bien. El tipo no piensa hablar. Tenemos que ver cómo hacerlo. Hablará. Sabes que lo hará. Hablemos con su familia y con sus amigos. Sí, por supuesto. Él no pudo hacer esto por su cuenta. Apuesto a que pidió ayuda en la cárcel. Yo creo que algo más pasa aquí. Me refiero a que quizás alguien que trabaja en la cárcel pudo... ¿Te refieres a los guardias? Sí, puede ser, amigo. Tenemos que investigar a los guardias. Saber sus antecedentes. Veamos si esconden algo. Me refiero a deudas y eso. Bien. ¿A dónde vamos? Bueno, ahora hay que investigar el pasado de Jalil Kaplan. ¿Y, Romeo? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo está esa mejilla? Soy un perdedor. Me siento como un gran perdedor, amigo. ¿Es esto lo que querías? ¿Ya estás feliz ahora? No sabes por lo que estoy pasando. Mi amor, mi odio, todo se mezcla. Me siento sola, Fatih. No tengo a nadie a mi alrededor. ¿Estás contento ahora? Pero ahora yo estoy contigo. No estás sola, Niloufer. Estoy aquí. No estás sola. No estás sola. Esa es la razón por la cual me quedo en la habitación de huéspedes llorando. No. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás leyendo? ¿Y qué lees? Mevlana Bechems. Qué extraño. Le voy a hacer un regalo a alguien. Ah, muchas gracias, Julia. ¿Para qué es todo esto? Voy a elegir uno de estos poemas y después lo voy a enmarcar. Ay, no seas ridícula, Elif. ¿Por qué no vas a una tienda? ¿Para qué tanto trabajo? Porque este regalo es el que le quiero hacer. Asli, ¿no te acuerdas que nuestro papá nos regalaba cajas que él hacía con sus propias manos? Me acuerdo. Venían dulces, collares y todo eso desapareció. Pero las cajas quedaron para siempre. Es un regalo para Omar, ¿cierto? Bueno, está bien. Tienes razón, entonces te ayudaré. Está bien, no estás sola. Pero dile al señor Omar que no debería hacer enojar a las señoritas, ¿verdad? Vamos, manos a la obra. Será el mejor regalo. De acuerdo. Muéstrame el poema. Cierto, ¿dónde estaba? Ah, aquí. ¿No te parece demasiado grande, Elif? Pero no lo voy a escribir en letras pequeñas. No, tenemos que cortarlo. Es mejor. Asli, ¿no? Voy a escribir el poema aquí y voy a hacer una imagen acá. No te preocupes, lo tengo todo en mente. Deberías escuchar a tu hermana mayor. No es diseño de artículos de joyería. De verdad, quedará mucho mejor. Confía en mí, a Omar. Me encantará. Soy buena en esto, créeme. Asli, no. Este tamaño está bien, está perfecto. ¿Por qué nunca quieres hacerle caso a tu hermana mayor? Vamos, dame las tijeras. Comencemos. Primero me dice que me olvide de usted, que no me conoce, y luego me llama por teléfono. La vida da muchas vueltas, tío. Estás desafiando mi paciencia, Metin. ¿Acaso tú conoces a la persona que habló con Omar? No. Mi contacto es Elif, tío. Él habló con el hombre que mató a Tanner. Ahora ve directo al grano y dame una respuesta. ¿Quién es ese hombre? No sé quién es ese hombre. Podría afectarnos de alguna manera que Omar lo haya encontrado. Nadie ha podido encontrar nada. Así que todo está bien. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? ¿Es posible que lo relacionen conmigo? Pero ya le dije que no. Aunque en el pasado él... ¿De qué pasado hablas? ¿De qué pasado? Él trabajó en su hospital en el pasado. Él era el chofer. Pero es una tumba. Trabajé con él antes. Pero oficialmente él nunca trabajó en el hospital. Yo borré las evidencias. Necesitaba a alguien que fuera de confianza. No podía asignárselo a cualquiera. No podía asignar. No podía asignar. No podía asignar. No podía asignar.